Nos movemos al calendario de lanzamientos porque mientras ustedes estén escuchando esto ya habrán participado del raffle de las Air Jordan 1 Stage Haze que venimos mencionando hace bastante pero por suerte ya llegaron. Mucho stock. En Dionysos y Fitrovia, mucho stock. Claro que fue un carral también. Y el Nike solo Alto Palermo. Abasto me parece que en estos lanzamientos no entra. Hay que ver también si sale en Alto Palermo. Yo creo que sí. Pero también habrá participado de... El raffle de las Polardy. Claro, pero solo en Loria. Sí, porque es un poquito Andes. Claro. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y esto se estrena a 11 de la mañana como siempre, excepto unos episodios atrás que tuvimos un problemita. ¿El de Lister cuándo es? A las 12 del mediodía, del viernes. ¿Cómo es habitual? Perfecto. ¿Cómo es habitual? Así es. Sí, creo que el último raffle de Lister fue... A las 11. No, fue un jueves. Por eso fue mi confusión. Sí, sí, sí. Pero volvimos a la habitualidad. De hecho, Loria lo quería hacer el jueves y lo movió viernes. Lo movió viernes. Lo movió viernes. Así que viernes coinciden las dos tiendas, pero en distintos horarios para que puedan participar. Déjenos en los comentarios si fueron por... o intentaron hacer la compra de alguno de las... perdón, la inscripción al raffle de las Stagehaze y la Polaroid. La verdad, las Polaroid están muy, muy lindas. Muy, muy lindas. Y agradezco a todos los que participaron de los Golden Tickets porque la verdad que estuvieron muy, muy buenos. Quiero aclarar algo. Esto es un beneficio para ustedes. No es obligación jugar y el juego puede ser fácil, mediano, difícil o nivel experto o lo que fuere. Porque hubo varios comentarios de qué rebuscado, qué lío el juego, no hace falta tipo matarnos, qué sé yo. Los Golden Tickets son un beneficio para que tres personas en este caso, porque hubo tres Golden Tickets, obtengan la posibilidad de comprar directo el par y no tengan que participar del raffle. Así que cuando haya más cosas al futuro... Es para más el diehard fan, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, como sos un diehard fan, bueno, bancatela la que... La que venga, exactamente. Así que, nada, gracias a los que participaron, más de 300 personas en 15 minutos. Varios se confundieron en algunas cosas, pero llegaron más o menos entre 60 a 100 personas a la final, más o menos. Así que, bastante bien. Nada mal. Va a haber una linda curva en Drifters de 6 y medio, creo que a 12, pero de 11, 11 y medio y 12. Hay poquitos talles que no participaron de los Golden Tickets, justamente porque si gana alguien en ese talle, se quedan sin raffle. Así que comento y después le dejamos a Nachi una hermosa noticia que están esperando, seguramente, y lo van a ver en la miniatura, por eso van a querer entrar a ver el podcast. El 11 de agosto va a salir un clásico de Air Force One, Since 82, Color of the Month. Así se llama toda esta hermosa locura de Air Force que cumple 40 años este 2022, pero va a tener la pipa roja y el resto es todo blanco. Así que, ¿es un lindo par para customizar o es un lindo par por si sos hincha de River, de Independiente o de Estudiantes? Sí, lo veo más de River. Yo, lamentablemente, cuando estos colores se ponen sobre una zapatilla, tranquilo, tranquilo, no te pongas así, no te pongas así. Bueno, vamos a lo que importa realmente porque van a salir con fecha confirmada finalmente algo que venimos anticipando hace tiempo. Por eso les decimos, suscríbanse, porque nosotros es update tras update tras update. Estamos recibiendo updates en el momento, así que estamos laburando para ustedes. Claro. Nike, Dan Clow y Union LA harán su arribo a la Argentina, específicamente el 5 de agosto. Ya, ya, ya. Viernes, semana que viene. Solamente en Dionisos vía Raffle, así que la data la tienen aquí. Como siempre, primero. ¿Sabían que venían? ¿Sabían que venían hace dos meses? Sí, bueno. Porque empezamos en lo del viaje a Los Ángeles. El viaje a Los Ángeles. Después tipo pasaporte a Los Ángeles, pasaporte a Los Ángeles, después Dan Clow y Union LA. Y después el color y ahora con fecha, con modalidad, con todo. 10 de la mañana, 5 de agosto, Dionisos.com.ar, Raffle por las Nike, Dan Clow, Union LA. Ahí va. El 15 de agosto tendremos el lanzamiento de las Air Force One High. Tuvimos Low, tuvimos Mid, ahora tenemos High. Thunder Blue, en Dionisos, Fitzgerald, Fuencarral y los Nike Stores. Acá sí alguien, acá sí va a estar, perdón, en los dos Nikes. Y con la particularidad de que es un par, no solo enorme, porque es una Air Force One que de por sí ya son anchas. Y High, que es altísima, sino que es súper colorida y súper difícil de llevar en el plano estético. De combinar. De combinar, exactamente. Así que van a tener este lanzamiento el 15 de agosto en las tiendas mencionadas. Y el mismo día van a salir unas Air Max One en curva femenina. Sí. Que es el Colorway Mini Symbols o Mini Symbols. Mini Symbols. La verdad, a mí me gustaron. Sé que tu primera reacción no fue la mejor, pero a mí me sirve. Me quedo con otra Air Max One en colaboración con una boutique surcoreana que se van a venir próximamente. Pero me está matando un Jenner al Rilisco. Me está matando. Así que me quedo un poquito más con eso, me parece. Y yo hablaba de otro Colorway con blanco, con rojo, que va a salir dos días después, que será la Nike Dan Hike. Obviamente siempre estamos hablando de Sportwear, ¿eh? A no confundir. Cuando digamos S.B., es S.B. Claro. Cuando no digamos S.B., es Sportwear. Championship White Red, que... Estas son OG, OG. Lindas, lindas, lindas. Estas son para... Estas sí son para hichas independientes. Estas son para ir a uno. Para todo. Es para ir al Estadio Único de la Plata. Exactamente. Ah, no lo usa más el Estadio Único de la Plata. No, no. A uno, a uno. El Estadio Nuevo. Claro, es para estudiantes. Así que, por otro lado, el 22 de agosto tendremos el lanzamiento de las Air Jordan 3 Dark Mocha. Detalle importante, curva femenina. Así que es un Colorway muy, muy lindo, muy bueno, que a todos les gusta porque lo Mocha con Travis Scott levantó un montón. Pero curva femenina, calculo que llegará hasta un 9, 9,5 femenino, de ahí para abajo. Claro. Que sería un 8, 8,5. Un 7,5, 8. Un 7,5, 8 de masculino. Así es. Esto va a estar en Grid, en Dionysos y en el Nike de Alto Palermo. Ahí va. Y el mismo día, en las mismas tiendas, sacando a Grid por ahora, pero sí en Fitzrovia y en Fuencarral, estarán disponibles las Nike Air Max 97 OG Atlantic Blue and Voltage Yellow. Básicamente las OG 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 OG. O sea, estaban las Silver Woods y estaban estas. Así que... Lindo Nacho que le dijo Sprite, el clube Sprite. Creo que era Sprite, le decían Sprite. Más o menos, sí, va por ahí. Va por ahí. A mí no me gusta mucho, pero bueno. Calculo que a los fanáticos del aire y a los OG OGistas les gustará también. Acá llega una linda bar importante que por eso estaba relojeando tanto el celular porque me lo estaban terminando de confirmar. Y el 23 de agosto, mediante Raffle, creo, van a salir las Airsoft 4 Military Black en Dionysos, en Grid, en el Nike de Alto Palermo. Y quizás, no creo, en Fitzrovia y en Fuencarral, no creo en estas últimas dos, pero sí en las tiendas anteriores. Un par que todos estaban esperando mucho y que después de este, en septiembre, tendremos las Infrareds. Sí, y detalle no menor, hoy le llegaron a un amigo que vive en Miami. ¡Apa! O sea, imagínense el delay cortísimo que estamos teniendo. No, es verdad, es verdad. Respecto de lo que es el lanzamiento mundial. ¿Sabés que pasó algo en Estados Unidos? Se la llaman la Jordan 3 Desert Elephant, que salieron hace dos semanas acá, una semana acá. Y dije, ¿qué onda? Recién salió allá y acá ya lo tuvimos. Como que se derrumpió la mano, se dio vuelta a todo. Claro, no entendemos nada. Así que te comento también que de Nike S.B. esperamos en el mes de agosto las KCDC. Este par high con el Skate Shop de Brooklyn, que tiene casi su totalidad en triple rosa y la pipa y otros detalles en negro que la verdad le quedan muy, muy bien. ¿Sabés que yo no soy muy fan? Y, ah, ojalá en agosto se pueda hacerle las Reverse Golden Roll. Perdón que te interrumpí. Charle con Drifters. Está al caer, está en veremos. Hubo algunas cuestiones ahí que arreglar. Así que posiblemente en agosto el lanzamiento exclusivo solo en Sneaker House de las Nike S.B. Dunk High Reverse Golden Roll. Totalmente. Y también mencionamos la semana pasada lo que es el lanzamiento del Fruitback del 420. Sí. Por supuesto de Nike Skateboard. Y déjame decirte y adelantarte a vos y a toda la gente que va a haber muy poco stock en el país. Pero va a haber. ¿Pero llega a las cuatro? ¿Los cuatro colores? Entonces, veremos. Espero que las Gnar Hunters tengan un poquito más. Eso quizás lo veamos en septiembre. Así que esperemos, esperemos a ver qué pasa. Para liquidar con las pálidas, porque hay que contarlas todas, tengo que decirles... Si hay buenas hay malas. Sí, porque también hay que... No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Las Blazer Acronyme, de las que habíamos charlado en una serie de podcasts anteriores, finalmente no estarán disponibles en el país. Entonces, no tenemos un motivo claro. No hay un motivo específico. Pero, lamentablemente no van a estar. Y así como le dijimos que capaz venían, bueno, ahora le tenemos que confirmar que no van a estar. Ahí pueden matarme, no tengo problema, pero pasan. De lo que puede llegar a venir, ¿te parece? Hacemos una y una. Dale. Yo creo que en el mes de agosto, además, nos puede incluir algo de lo que es ACG o Solo Sush. De lo que es ropa, calzado. Bueno, calzado no tiene. ACG, Solo Sush. Bueno, ACG sí tiene, pero ya salió bastante ahora en el mes de julio. Agosto quizás tenga algo más, pero me tiro más por el lado Solo Sush, que es colores simples, el Sush chiquito y literal, como lo dice la colección, Solo Sush. Pensé por un momento que el buzo que tenías puesto era Solo Sush. No. Lo pensé por un segundo. ¿Se llega a ver ahí? Pero no, tendremos lo que es una colaboración que, yo creo que voy a ser brutalmente honesto. O sea, me gusta el artista, pero no me gusta tanto la colabo que tiene con Nike y con Jordan Brand. Me refiero, por supuesto, a las Billie Eilish, que todo parecería indicar que son las Air Force One High. High o mid, creo que mid. Mid con tracks. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Así que, pero bueno, quizás también se viene una ropita de Billie Eilish. Bueno, eso me suena un poco más. Acá te comento algo que lo venimos tiroteando, pero vamos a aclararlo y a mejorar un poquito, que es Travis Scott y su colaboración con Nike y Jordan. En este caso, Jordan por no, no. Pero con Nike sí, que son las Air Max One y las Air Trainer Uno. Quizás lleguen, quizás no. Quizás lleguen los dos colorways de las Air Max One. Pero ¿cómo ha servido para esto? Quizás llegan los dos colorways. ¿Para potenciar esta silueta? Claro. Claro, o sea, dijeron, están las de Travis Scott, pero también tenemos todo esto y claramente todo el mundo se tiró encima. Estas eran las Dark Smoke Grey, ¿no? Dark Smoke Grey, así es. Sin estrenar todavía, estoy buscando ahí un... El momento. El momento, el momento. Me parece la semana que viene, la semana que viene. Así que... Correcto, Facu, nos movemos a Puma porque tenemos que contarles que la colección de Butterwood se pasó finalmente para el primero de agosto. No hay crisis ahí. Así que el lunes va a estar disponible en Fitzroy Adiós. El inicio fue en Carral y obviamente esperamos también en los Puma Stores, ¿no? Así es, así es. Linda colección que incluye calzado, que incluye ropa, que incluye remeras, buzos, un poco de todo. Tiene un poco de todo, está buena. Bien otonial, bien inviernal. Ya hablamos, ya están viendo fotos los que están acá en YouTube de toda la colección. Pasamos a Díaz rápidamente de hermano a hermano porque te comento algo que me acaba de llegar también que es que van a llegar las Osworld, un par bastante futurista, por así decirlo, de las tres tiras. Lo van a hacer en Dionisos el día 8 de agosto. O sea, el lunes de la semana que viene o no, de la otra. Así que imaginamos que llegará en sus dos combinaciones de colores que son negra y blanca. No sé si vendrá acompañado de la ropa. Si ustedes ven las imágenes cuando googleen a Díaz Osworld y ven la ropa que tiene, es increíble. Porque, miráte pantalón, lo que es. Está muy, muy bueno. Así que, claramente, a Díaz va por el camino de hacer todo parecido a Cañe y que Cañe diga rompa el contrato con a Díaz y chao. Y como está lo de Cañe, con a Díaz la cosa que está medio complicada, que qué coso, también hay unas sandalias. Exactamente, que son las Adilet 22 que han sido un éxito total en ventas. En el mundo y acá en la Argentina porque ya salieron en Dionisos. Sí. Así que bastante bien. Y los que están en nivel 3 o 4 de los puntos de la membresía del Creators Club de Adidas pueden hacerse con ellas. Y además, una linda noticia, que esto no tiene tanto hype, pero está bueno que lo sepan. Ya tuvimos acá las Adidas 2000 a nuestra espalda esa semana pasada. Ahora les podemos decir que, si bien, capaz en Adidas.com.ar no encuentran la curva completa ni los dos colores que están disponibles, que son el verde, sí van a estar o sí podrán encontrarlas en, por ejemplo, Dionisos, Fuencarral. Dionisos Buenos Aires, Dionisos Rosario. Aquellos que estén para acercarse físicamente a este lugar, pueden ir a hacerlo y encontrarlas. Además, te sumo una postilla a lo que es las Adilet 22, van a estar también el 29, o sea, mientras ustedes estén escuchando esto, porque mañana es 29, viernes es 29, en Fuencarral, en Dionisos y me parece que en, no sé si en Moo o en Dexter, no sé. Me parece que por ahora es adidas.com.ar, Dionisos y Fuencarral. Así que en todos esos lugares van a poder conseguirlas y un precio relativamente cómodo para lo que es una sandera, que son 13.999 y cómodo también para lo que es nuestra situación actual. No sé si es tan cómodo, con un cacho de goma. Sí, 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 es verdad. Pero bueno, hablando... Que parece impreso 3D. Gracias.